Si, 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 ok Vamos a chingarnos una rola sabrosa Para saludar a toda la banda del Facebook Queremos mandar un cordial saludo a mi compadre El famoso arcángel, la gente de San Juan de Aragón El chamaco de la sonrisa La sonrisa alegre El famoso payaso Queremos saludar de la misma manera a toda la organización Los Cóndores, la organización La Casita Y desde luego la presencia De la delincuencia organizada Santa Julia Pensil La Martín Carrera, San Juan de Aragón y Catepec Y a toda la banda que ya nos acompaña hoy en este bonito programa Así nos llegamos en la salsa Toda la banda del Facebook ¡Ándale! ¿Qué, qué, qué, qué? Iniciamos ¡Ándale, sabroso! ¿Eh? Mi compadre sonido de entidad La gente de la fabulosa Pensil ¡Oh, my God! ¿Qué, qué? ¡Ándale, sabroso, eh! ¡Ahí está para la banda de la Morelos! mi compadre Fercho, el Piedra, mi compadre sospechoso y las chicas sospechosas, sí señor. Ándale para mi compadre Sonido Gallito, toda la gente regia, que se empiece a bailar la rueda, el pequeño destructor, José Hinturvide, ándale organización Casitas. La gente de San Juan de Aragón, sí señor. Oye el goli Maradona. Ándale mi compadre Jason. Bien, bien. Los hermanos Kiris. Mi compadre Mr. Toro. Ándale es sabroso, eh. Ándale, Gabi de la Guerrero. ¡Au! Rumbera de Coraza. ¡Ajá! Disco Silquilo. Ándale sabroso. La gente de local sonidero. ¡Ajá! ¡Au! Y ahora con ustedes. Ándale sabrosito, eh, sí señor. Escucha que brito piano. Mi compadre Sonido Barranquilla. ¡Ajá! Y aquí hay que ir. Ándale sabroso, eh. La gente de la Argentina. Mi compadre Jimmy. El Aldo. Toda la delincuencia organizada. Collito. Lupe. Piña. El Gorila. El Catrino y Fercho. El Piedra sospechoso. Ándale sabroso, eh. ¿Eh qué? Delincuencia organizada. Santa Julia Pensil. Ándale mi Lupe. Mi compadre Martín. La amiga Eva. Halcones de Santa Julia. El Collito y el Pequeño Dante. Ándale sabroso, eh. El Canala con Torra. El Paipo. Santa Úrsula Cuapa. Sí, señor. Mi carnal El Caín. Ándale sabroso, eh. Oye, se fue la ida. Se fue más cruzando. Y no regresa más. Qué bonita salsa. Salsa sabrosa. Continuamos adelante. No. 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 Gracias.